No, no, pero eso por qué, los que nos gusta de vez en cuando entrar, bueno, hola, hola, pero por qué no 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 ¿Cómo? ¿En serio? Pero por qué, eh, pero por qué, eh Pues un juego de camiones Pero por qué me pegas Venga, el primero, el primero Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira, yo te hablaba a ti, habla Cuidado, uno de frente No, 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 ¿por qué me pegas? ¡No, no! Ah, chat solo subs Vale, la pongo, sin problema No, no, ¿por qué? No, no, no En el semáforo Mirad, miradlo, miradlo, miradlo ¡No! ¿Por qué me pegas? ¡No! ¡No! Dos cuarenta y tres, dos cuarenta y tres Tiene toda la razón Pero es que a nivel ruta es más ¿Cómo te va por el server? Pues ya ves Cinco baneados hoy Cinco baneados Y esperate No, he dicho seis Seis Tío ¿Qué haces? ¡Hala el otro! ¡No! No, no! ¡